Ay, yo siento que volví a nacer desde el momento en que te conocí, mi reina linda Ay, desde que de ti me enamoré, toda mi vida te la entregué desde ese día Y no me quedé espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Sé que Dios te hizo, fue para mí, eso no lo dudo Porque de otra vez me hubiese podido enamorarme Ay, deseo que este amor bello perdure todo el tiempo Que jamás se borre lo que siento Y pienses en mí en todo momento 10 razones para mí vivir, para descansar y despertar 10 razones para ser feliz, disfrutando tu amor nada más Ay, conocerte, enamorarte, comprenderte, valorarte, respetarte y consentirte Extrañarte y pensarte, serte fiel y tenerte 10 razones para amarte, lo juro que siento por ti Amor, amor, no me quedé espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Desde entonces mi amor es por ti Porque al mirarte, logré descubrir un mundo nuevo Donde soy plenamente feliz Y por eso serás para mí, mi amor eterno Ay, no me quedé espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Ay, sé que Dios te hizo fue para mí, eso no lo dudo Porque de otra me hubiesen podido enamorarme Ay, deseo que este amor bello perdure todo el tiempo Que jamás se borre lo que siento Y pienses en mí en todo momento Ay, 10 razones para mí vivir Para descansar y despertar 10 razones para ser feliz Disfrutando tu amor natural Ay, comprenderte, valorarte, respetarte y consentirte Consentirte y respetarte Consentirte y respetarte Extrañarte y pensarte 10 razones para amarte Lo juro que siento por ti, amor No me quedé espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Ay, he soñado mucho contigo Algo me están diciendo los sueños Se está acabando el mundo, está escrito Antes que se acabe, vamos a ver Y en el sueño Y en el sueño de tu experiencia Ay, fiel dueño de tus deseos Ay, regalame una noche para que hagamos locura Y regalame una noche para sentir sabrosura Y regalame una noche para llevarte a la luna Y regalame una noche para sentir sabrosura Y regalame una noche para sentir sabrosura Y regalame una noche para llevarme una noche para sentir sabrosura Y regalame una noche para llevarte a la luna Y regalame una noche para sentir sabrosura Y hoy quisiera que por fin te aparecieras Me sonrieras y llorarás con mis penas Y encontrarte algún día en otra parte Solitaria, frente a frente y saludarte Y en un arrebato de mi vida loca Darte un besito en la boca Y en un arrebato de mi vida loca Darte un besito en la boca Sigamos Ahí se va a acabar mi vida Si tú no vuelves a mí Me esperaré en los años Que no es remordimiento Contigo fui egoísta No supe valorar tu amor Sabía que me querías Y no me daba cuenta Que alimentaba tu adiós Ahí me dejaste Tú te fuiste Y ahora que falta me haces Ya he pagado lo que hice Ya deja de castigarme Que yo puedo reparar todas las faltas No volveré a separarme No volveré a separarme de tu lado Aunque me han dicho que todavía me amas Y hoy que regreso No me crees que he cambiado Yo sé que antes nada en serio me tomaba Para que creas Si quieres nos casamos Yo sé que antes nada en serio me tomaba Para que creas Si quieres nos casamos Vuelve mi amor Vuelve Te necesito Vuelve por Dios Vuelve Sin ti no vivo Ay yo no puedo perder el intento Te tengo que tener en mis brazos Y si mañana dices no puedo Tendré paciencia y sigo esperando Y si mañana dices no puedo yo Tendré paciencia y sigo esperando A todos en sus casas este es un buen momento para reconciliar Por eso canté esta canción a los enamorados que estén peleados Siguen siendo a los enamorados Y dice así Canción pasabrosa esa Ay yo no sé lo que tiene esa hembra Que todo lo que tiene me gusta Cómo no Ay 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 yo no sé lo que tiene esa hembra Que todo lo que tiene me gusta Ay cómo no Si es que está muy buena Me tiene tramao Y yo no sé cómo hacer Para conquistarla Para estar con ella Porque nadie me quita las ganas que tengo Que tengo Yo quiero probarte Porque nadie me saca del viaje Que siento contigo No quiero que pase Porque nadie me saca del viaje Que siento contigo No quiero que pase Ay que me baje en el viaje Yo no creo que eso pase No Que me baje en el viaje Yo no creo que eso pase Ay porque nadie me quita las ganas que tengo Que tengo Yo quiero probarte Porque nadie me saca del viaje Que siento contigo El aplauso No quiero que sea Que siento contigo Gracias.